Bueno, de momento sabemos que nos encontramos en la fase cero, porque a partir de ahora todo va a tener fases y etapas y épocas. Es la fase de preparación para la desescalada. A partir del lunes día 4, algunos territorios pasarán directamente a la fase 1. Serán las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en el archipiélago Canario y Formentera en Baleares. Pero todos los demás seguiremos en la fase cero. Este fin de semana, los adultos ya podrán salir a pasear en familia o hacer deporte de manera individual. Y a partir del lunes día 4, podremos ir a algunos locales, pero con cita previa para recibir atención individualizada. Eso incluye las peluquerías o los restaurantes, pero solo para ir a recoger comida para llevar. Los deportistas profesionales podrán volver a entrenar. Aquellos que estén federados o participen en ligas profesionales también. Los no profesionales podrán desarrollar su actividad de manera individual. El lunes 11 de mayo se iniciará, se supone, la fase 1. Podrán abrir las tiendas, pero no las que estén en centros comerciales. Los mayores de 65 años tendrán un horario limitado para comprar. Los restaurantes que tengan terraza la podrán abrir, pero solo con un aforo del 30%. El comedor interior permanecerá cerrado. Los hoteles podrán abrir, pero también con un techo de su capacidad y excluyendo las zonas comunes como piscinas o restaurantes. Los lugares de culto abrirán, pero también con un aforo máximo de un tercio. Se podrán celebrar velatorios. Empezarán a funcionar los centros de alto rendimiento deportivo. Se permitirán actos culturales si son para menos de 30 personas o para 200 si son al aire libre y, en todo caso, todos ellos sentados. Un par de semanas más tarde, en torno al martes 26 de mayo, se iniciará, si todo va bien, la fase 2. Aunque eso dependerá, como les decimos, de cómo estén funcionando las cosas en cada provincia. Los restaurantes y locales podrán abrir el interior, pero con un aforo máximo de un 30%. Los comercios aumentarán su aforo al 40% si se puede mantener la distancia de seguridad. Abrirán los centros comerciales prohibiéndose la permanencia en zonas comunes o en áreas recreativas. Los hoteles podrán abrir sus zonas comunes limitadas a un 30% de aforo. Aunque las clases no se retomarán hasta septiembre, los centros escolares podrán abrir para clases de refuerzo y selectividad. Cines y teatros podrán funcionar con un tercio de su aforo, igual que las bibliotecas y otros centros culturales, y si son actividades al aire libre, con un máximo de 400 personas sentadas. Y los lugares de culto podrán ampliar su aforo al 50%. Se podrían celebrar bodas con un número también limitado de existentes. Podrá ir usted a su segunda residencia, pero solo si está en la misma provincia. Se reanudarán la caza y la pesca deportivas. Dependiendo en qué zonas en las que todo esté funcionando bien, se podrá entrar en la fase 3 hacia el 10 de junio. En ese momento empezarán a flexibilizarse los asuntos de movilidad general. Podrán abrir los locales de los centros comerciales hasta un 50% de su capacidad y manteniendo distancia de 2 metros. Se podrán usar las zonas comunes. Se permitirá ir incrementando el aforo de los restaurantes, pero eso sí, manteniendo las distancias. Podrán abrir las discotecas y bares nocturnos, pero también con un aforo máximo del 30%. Se podrá ir a la playa y a los toros manteniendo distancias. Se calcula que para finales de junio habremos llegado a la llamada nueva normalidad. Un concepto que hoy por hoy...